Realmente estamos tomando una decisión en el marco de la justicia, pero además que hemos impulsado desde el gobierno de la provincia, entregando las llaves y poniendo en manos de un grupo serio que sabe de la actividad, que conoce de la producción y que va a decir las cosas como son. El déficit en 2016 estaba por encima de los 600 millones de pesos. Para terminar de resolver la situación y pagar a todos los proveedores, a quienes también les agradecemos todo el esfuerzo que han puesto, a quienes se les debe todavía, obviamente, y arrancar con una situación en limpio desde el momento cero para que el grupo se haga cargo. Este año, en 2019, el gobierno de la provincia, y todos los jujeños tuvimos que poner, y vamos a tener que terminar de completar el pago a los proveedores por el orden de los 600 millones de pesos. No damos más. No puede el Estado seguir afrontando esta situación. Teníamos que tomar las decisiones que se tomaron. Teníamos que resolver la situación de la planta. Teníamos que, además, buscar un camino que le dé garantía a 600 trabajadores, a 600 puestos de trabajo, de que puedan mantener la continuidad de sus empleos.